¡Hasta conmigo! ¡Oiga! Mira que te amas, mira que te sueño Si eres muy valiente, sierva del Señor ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! Mira que te amas, mira que te sueño Si eres muy valiente, sierva del Señor ¡Oiga! ¡Canta conmigo! 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 Estarán llorados a los que quieran que muestre La verdad de Dios No te desanimes, hermana No te desanimes, hermano Estarán llorados a los que quieran que muestre Hermanos pastores, cantante, solista Músicos, sigamos adelante De truco, de truco Sigamos batallando la buena batalla Sigamos con esa lucha Para alcanzar Mira que te mando, mira que te suelto Si es muy valiente Mira que te rato, mira que te suelto Si es muy valiente Que te mando, mira que te suelto Ánimo hermano, ánimo hermano Es el aire durado a los que quieran A la vala, a la vala, a la vala, a la vala Dime Jesús Él será y será El amor que quiere El amor que quiere Mira que te mando ¡Vamos! 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 Mira que te mando Mira que te sube Te sube ¡Vamos! 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 Gracias.